El Señor Jesús en una ocasión llamó a 70 personas, después de haber enviado a los doce, en Lucas 10 envía a 70 personas que vayan de dos en dos por las ciudades. Y la primera cosa que le dice el Señor es interesante observarla. Él le dijo, la cosecha, la mieza es mucha, la cosecha es grande, y los obreros no son tantos, los obreros son pocos, pero esto es importante, ver que hay cosas que Jesús ve y de repente nosotros no las vemos, y nosotros podemos a veces ser atraídos por las circunstancias, situaciones y otros mensajes, pero tenemos que ver las cosas como Dios las ve. O sea que Jesús veía una cosecha grande y ninguno veía esa cosecha grande. Hoy el Señor está viendo que la cosecha se va a expandir, se va a extender y se va a tornar muy grande. Un movimiento del Espíritu Santo que va fluyendo en tu vida, a través de tu vida, a través de tu familia, sobre la tierra, a través de la iglesia, una cosecha grande. Él ve eso, después dijo algo más, le dijo vayan a las casas y donde haya gente de paz que los reciba, ustedes llévenle sanidad. Y les dice, cuando eso se haga, díganle que el reino de Dios ha llegado. Segunda cosa que el Señor ve, que donde nosotros podemos llevarle a alguien esperanza, una palabra de fe, transmitirle a través de estos medios, una palabra de esperanza, un mensaje de fe, ahora mismo puede ir haciéndolo. Está diciendo el Señor, hasta ahí donde llegó, lo que ustedes transmiten, ha llegado el reino de Dios. Y donde llega el poder gobernante de Dios, el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que ir desapareciendo. Esta es la hora, es el tiempo. Empiece a ver las cosas como Jesús la ve y déjese usar por el Señor, porque a través suyo se va a mover la fe. Esa es la visión que el Señor tenía y la visión nunca va a ir más allá del nivel de fe que usted te está operando. Y el nivel de fe del Señor era pleno, era completo. Y Él decía, donde llegue ustedes y donde llegue el mensaje, ha llegado el reino de Dios. Cuando volvieron los discípulos, les dijeron, o sea los 70, les dijeron, hasta los demonios se nos sujetaban. Ahí va a decir el Señor una tercera cosa que también es importante porque Él ve algo que los demás no ven. Él dijo, y esto es también de mucho valor, lo vi a Satanás caer como un rayo. O sea, Él ya vio por anticipado el fracaso completo de la obra del diablo. La destrucción, el final en el infierno. Él ya vio que todo iba a terminar de una manera maravillosa y gloriosa. Son tres cosas importantes que usted como líder espiritual tiene que tener. Esa visión de fe. La visión de que la cosecha es grande. En todo lo que estás sembrando tendrás cosecha. Y en todo lo que vas sembrando, de acuerdo al ADN o a la naturaleza de la semilla, se va a producir cosecha. Y esta es una temporada de cosecha. Seres queridos suyos vendrán al reino de Dios. Familiares, amigos, haga conexiones, extienda. Y donde usted llega, llega al reino. Y donde llega al reino, dijo Él, lo vi caer como un rayo a Satanás. El enemigo está vencido y está derrotado. Levante su nivel de fe. Porque realmente usted en esta temporada, y recibalo, va a prosperar cuando otros no prosperan. Va a crecer en áreas de la fe, el amor y la esperanza, aunque otros no le interese y estén mirando o observando las situaciones en la tierra. Pero usted va a tener un avance y una prosperidad. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Para usted y para su casa, su familia, que son sembradores en el reino de Dios, que apoyan la expansión del reino, no sólo verán cosecha en cuanto a las almas que vendrán al reino, verán cosecha en las semillas financieras que están sembrando. Y el Señor va a traer cosecha porque Él es el Señor de la cosecha. Hay algo que hoy, en la vida suya, se va a extender hacia Dios. Y usted va a tener una experiencia de bendición sobre su vida. Y Jesús va a preguntar, les pregunta, ¿Quién me tocó? dice Él. Pedro le dice, pero la multitud te aprieta. Esto significa que hay mucha gente que puede estar en una posición cercana y, sin embargo, no experimenta buenos resultados. Algo tiene que ocurrir en su vida de fe. Algo tiene que activar la fe. Cuando Él dijo esto, versículo 46, dice la palabra del Señor. 45 dice, Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro lo que con Él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿Quién es el que me ha tocado? Esto es muy poderoso. Porque Él está demostrando que hay alguna persona que lo tocó de una manera diferente. Mientras hablamos, hay personas por todas partes, conectados con la palabra, conectados con el cielo, conectados entre nosotros en una relación de pacto. Pero hay personas que van a tener una experiencia y van a ver un resultado asombroso en algo que está ocurriendo en su vida. Y dice acá, Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Estas son palabras tremendas, poderosas. Alguien se ha conectado con mi poder, con mi virtud, porque de mí salió el poder, de mí salió virtud. ¿Qué es lo que comienza a ser esto que es un punto de contacto en la fe? Cuando nosotros tenemos una experiencia con Él y es una experiencia semejante a esta, es porque, y el Señor la quiere resaltar, es porque alguien ha cambiado de posición. Alguien recibió virtud, poder y cambió de posición. Vuelvo a decirlo, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Ahora, el Señor está diciendo ahora algo que es poderoso y cuando usted se conecta con Él, hay un poder disponible. Y usted tiene que creer que ese poder está disponible. Usted está ayudando a personas, las va liderando, va llevando influencia en la fe, y esas personas van recibiendo ese espíritu de fe que usted tiene. Ahora, cada uno en lo particular tiene que ir desarrollando su fe, creciendo, diciendo, es la palabra que recibo, la voy aplicando a mi vida, me voy renovando la manera de pensar y sé algo. Tengo una conexión con el cielo. En esta conexión divina que tengo, tengo que aprovechar para experimentar en mi propia vida algo que sólo proviene de esta relación. Y cuando usted se conecta con ese poder sobrenatural, hay dos cosas que van a suceder. En primer lugar, ese poder que sale de Él, ese poder que viene de Dios a su vida, es para destruir las obras del diablo. Eso es lo primordial. Y en segundo lugar, es para que usted reciba lo que le pertenece. Dos cosas poderosas, dos cosas especiales. Y dice la palabra de Dios, De mí salió poder, salió virtud. Alguien hizo una conexión especial y esa conexión es a través de la fe. No se puede razonar, explicar, contarle a otro. Es usted que lo cree, que lo desarrolla, que lo experimenta. Hay algo grande que va a recibir en esta temporada.